Otro día, otra luna llena, se ilumina mi cor y vuela. Hola, soy Celeste y los invito a que conozcan mi mundo. En un live conectado, una historieto al lado, amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado. En un live conectado, una historieto al lado, amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado. De Celeste se tiñó mi verano, todo tranquilo pero de la mano de ti, aprendí a vivir, toco llorar y reír. Música de diseño, talla acción, un baile, si querés yo te escucho, paso, tamo caile, estoy yo amigo por siempre, nada que no pare, si querés yo te apoyo, nada harás que falle. No hay nada más, ya nada nos frena, solo debo ser yo pa' brillar. Música de fondo Un live conectado, una historieto al lado, amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado. En un live conectado, una historieto al lado, amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado. Música de fondo Cuando me empezó a gustar el Teo Empecé a ver el tema del amor de una manera distinta Antes como que lo veía en películas Y era como, ay, qué lindo Porque se miraban sonriendo Había siempre una música linda Y sería Pero llegaba el momento de los besos Y ay, como que me incomodaba Igual, eso era cuando yo era chica Bien chica Y yo creo que por eso el Bruno también me molestaba tanto con el tema Porque en el fondo le incomodaba Aunque sí, en realidad me molestaba siempre por todo Como si fuese un deporte Pero, en fin Todo lo que tenía que ver con romance le cargaba Hasta que un día El tema amoroso golpeó su puerta Esta es la historia de como mi hermanito Ya no le tuvo tanta mala onda a las cosas del corazón Papá, papá, papá de nuevo ¿Qué pasó, hombre? De nuevo, la celeste Ya anda viendo sus cuestiones de tal lado del pavo Tal lado del pavo ¿Sabes qué tal lado del pavo? Cuestiones de amor La mariposita La estrellita Pero, ¿cuál es el problema? Mira, le prendí en cuenta En cuenta ya Desde para ver series ya en la aplicación ¿Ya? Y, claro Pensé en puras cuestiones de amor ¿Qué te importa, hombre? Si eso no es un problema Y veo una Son buenas Yo anoche vi una Preciosa Realmente increíble Increíble Ah, papá, si no me interesa ¿Cómo no te va a interesar? No me interesa, no me interesa Bruno Nisto Bueno, tú te perdís la mitad de tu vida Aparte, ¿sabes qué? Todas las historias Las películas de acción, por ejemplo Todas tienen una historia de amor Todas ¿Como igual? No, las de superhéroes, por ejemplo Todo lo que ellos hacen Lo hacen por amor a la humanidad Al planeta Tierra O a sus hijos No sé Y hay películas que son De frentón románticas Que son espectaculares Ya, pero me da lo mismo Total, yo ya tengo un amor Incondicional ¿De verdad? Igual Debe ¿Quieres contarme? Te voy a contar Te voy a contar O sea Te he dicho Pero no me hiciste caso ¿Qué? ¿Qué? Mi bici Mi bici O papá, mi bici Es un amor No lo podré dejar nunca Y no necesito nada más Ay, no, no, no No me suena Mis chuñitos ¿Quién me entiende Nada de la vida? Llegamos 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 Antes de instalarte En el computador Hijo Se me olvidó Pero dame cinco minutos Porque iré junto a la parte De la escena del beso ¿Ya? Sí, digiste Y mira que te he muerto Esa película la he visto Cali, te ves Estoy seguro Sí, sí Es la que ahora Mira, pero ahora Se van a dar un besito Y hoy te hago mucho de fin ¿Sabes qué más? También le voy a dar fin Ahora Ya, ahora Se acabó Te ahorré cinco minutos Ahora A lavar la lusa Se acabó Oye, ¿qué te crees tú? Cabrón, chico Me arruiné El único momento romántico del día ¿El único momento romántico? Se está estudiando Tío, te digo esto Tío, te digo esto Te digo esto Te digo esto El teo es mi pololo ya ¿Qué? No No, no, no No, no No, no, mamá Es solo una forma de decir Sí ¿Puedes quedarte tú Alguna vez en tu vida Callao? No Es tu único tema Claro ¡Claro! Mira, ¿sabés qué? Está tan pendiente el Teo todo el día. Teo. ¡Ahí está! Por eso. Ni te das cuenta de que estáis usando mi perfil para hacer películas románticas. ¿Qué? Por eso. ¿Qué te crees tú? Tú eres muy cabro, chico, para entender estas cosas. Estás muy niño todavía y no entiendes. Yo ya estoy grande. A ti te falta mucho para entender. Entonces, ¿qué? No, no te hago qué. No, 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 no. Igual había sido un poco pesada con él. Es que a veces me desespera y no controlo la pesadez cuando mi hermanito me molesta. Pero, en fin, le pedí disculpas y le hablé con mi mamá. Ella decía que todo lo que le pasaba al Bruno era porque era chiquitito y todavía no entendía estas cosas amorosas. Y por eso se ponía un poco como Grinch del amor. Y que era mejor así porque, como mi mamá es psicóloga, sabe que hay que cuidar la infancia y que mejor no crezcamos tan rápido. Además, siempre citaba a mi abuela que decía, niño chico, problema chico, niño grande, problema grande. Pero mi hermano no tenía idea que su idea del amor, como algo asqueroso, iba a cambiar de un minuto para otro. No me conoces, pero quiero que sepa quién. No, 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 no. ¿Qué te pasó, Brunito, tan pensativo y sola acá? Si es que, no es un silencio. Silencio, ya. Esto es como un repaso mental. Ya, ¿y de qué? De las nenas que conozco. De las nenas que conoce, ya, y aquí ese de eso, Brunito, ¿en qué ando y metido? Ya, a ver. Tú no me conoces, pero quiero que sepas que me encantas. ¡Uy! Tienes mirador secreto. Ya, Cállate, gracias, pero cállate, no, por favor, nadie, nadie puede ser, ¿ya? Ya, pero, ¿por qué? ¿Qué tiene? Chuta. A ver, primero que todo, no sé quién es, no sé quién es. Ya empezó por el hecho que no sé quién es, no hay ninguna firma, nada, nada, no hay nada, ¿cierto? No hay nada, no hay nada. Y quiero ser quién es para saber cómo reaccionar a esa persona, pues, porque a lo mejor la conozco, a lo mejor no la conozco, a lo mejor le estoy dando esperanza, no sé. Ya, pero, ¿caché de quién puede ser, por lo menos? No te ríes. Creo que todos no te ríes, ya, pero... Ya, 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 no me voy a reír, no me voy a reír. Creo que sé quién es. Ya, dime, no me voy a reír. Júralo. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, dime, 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 te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. No, no, así, te lo juro. Te lo juro. Ya, sí. Ya, te lo juro, ya, dime, dime, dime. Díelo, díelo, ya. Yo creo que puede ser la Antonia. Pues ya, pues, déjete de reírse, po. ¿Qué te crees? ¿Cómo va a ser la Antonia? A ver, yo digo que... A ver, mira, mira, cada vez que... Pero que todo... Los años no son nada. Ya. No son nada, ya. Y cada vez que va a mi casa, me pasa a saludar, ya, pasa por mi puerta, por la puerta. Corta mi pieza, me tira un beso para saludarme, ya, a la Antonia. Y yo se lo devuelvo. Y eso puede ser... Ya. A ver, brunito, ¿quién te crees? Mira, ¿cómo le va a gustar a la Antonia? Custándole. Custándole, loco. A ver, mira. Tú eres su amigo. ¿De la Antonia? Sí, de la Antonia. Sí. Ya. Sí. ¿Por qué no va y le agarra ahí un cuerno? ¿Para qué? Para comparar letras. Ah, ya. O sea, que tú crees que vaya a la Antonia, le roda un cuerno, te lo traiga, para compararlo. No, no, robar no, porque ni tú ni yo somos ladrones. Tú no, yo menos. Ya. Yo menos, yo menos. No, soy ladrón. Y chuta, mira, simplemente va, le pedís prestar un cuerno, y directamente se lo agarra ahí. Y se lo ha prestado. Me lo trae y me dice, hola, amigo Bruno, acá tengo el cuaderno. Y yo te digo, gracias, amigo Renzo. Lo abrazamos, lo leemos, y si no es, no es, po. Y si es, es. Ya, por favor, ahí es lo único que me podía ayudar, ya. Pero Bruno. Por favor, loco. Por favor. Ya. Acá está mi cuaderno, pero cuídalo con toda tu vida, porque acá están todos mis puntes. Ah, uy, mira, también están organizados por colores. O sea, mira, este, el rojo, es very important, el verde es baja importancia, después purple es el que más me gusta, y el azul es el que tengo que aprender mejor. No, 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 mira, si tú no quieres, yo solo quiero comparar algo. ¿Comparar qué? Comparar apuntes. Porque de repente, cuando la profe dice algo, uno está papeando y se me va, entonces prefiero tener varios apuntes. Así que eso, Anto, muchas gracias, pasaste. De la mañana te lo traigo. Oye, Amparo, ¿me vestés tu cuerno también, porfa? ¿Para qué? Si el delantón está perfecto, sí, si el delantón está perfecto. O sea, sí, está perfecto, sí, perfectísimo, pero igual para tener más apuntes, para comparar, así subo mi nota. Ay, pero igual me da pena, Renzo. Igual sería buena idea que vamos a la biblioteca con los dos cuadernos y repasamos materias, los dos juntos, ¿vamos? O sea, sí, pero en verdad yo, yo lo que quiero es que... No, pero Renzo. 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 Entonces, ¿la Antonia? Puede ser, puede ser, puede ser, ya, sí puede ser. La Carolina, una de las mellizas, no. Igual podría ser la Florencia, la Armada del Rejo. Sería chistoso, pero está muy chica, está muy chica, tiene como siete años, no, no. La Cris, no, la Oli, la Lucy, la Nati, la Fran, no, 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 ninguna cuadra. Ya, Brunito, tengo lo que me pediste, mira, el cuerno, el amparo y la Antonia. Ya, ahora comparemos la letra. Listo. Ya, pues Brunito, no estés tan desesperado por las letras que las tenés, compremos. Espreso. Tengo una sospecha horrible, horrible. ¿Cuál? Cuestión, ya está cuestión. Ya. A eso la celeste. ¿Qué? Yo, como si tuviera tiempo para andar escribiéndole cartas anónimas a mi hermano chico, por favor. Su cabecita creativa había pensado tanto en esa carta que terminó armando su propia teoría conspirativa. Que su hermana grande, o sea, yo, la había escrito esa carta únicamente para molestarlo, para que tomara una dosis de su propia medicina. Y, la verdad, habría sido una buena idea, porque la famosa carta ya estaba haciendo cambios en su mente. Pero mi hermanito estaba muy equivocado. Yo nunca escribí nada. Y fue Renzo quien lo ayudó a desenrollarse con esa idea. Pero lo importante es que después de esa carta, el Bruno empezó con unos cambios muy raros. ¡Suscríbete! Hola. Hola. ¡Oh, si me ha quedado toda la pantalla de agua, ese día va! ¡Runo, pino! 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 ¿No te das cuenta que hay un escaso de agua en el mundo? ¡No te das cuenta que hay un escaso de agua en el mundo? ¡No te das cuenta que hay un escaso de agua en el mundo! El tío no te das cuenta de que hay un escaso de agua en el mundo. ¡No te das cuenta que hay un escaso de agua en el mundo! ¡Runo, pino! ¡Cómo te das cuenta que hay un escaso de agua en el mundo! ¿Y ese pelo? ¿Qué? Sí, este es mi pelo. Mi pelo, ya este es mi pelo de toda la vida. Uy, ¿se fue como un gallito? ¿Qué? ¿Fue como un gallito más o menos? ¿Fue como un gallito? Es que estoy cambiando la voz. Ahora es más grave. Tu voz sigue igual de pito que siempre. ¿Cómo? ¿Con qué ya estáis hablando? Si ahora es mucho más grave e incluso ahora estoy un poco más alto, diría yo. Carla. ¿Qué me dijiste? Necesito que me traigas un desodorante porque estoy pasado a ala. Porfa. Permiso. Uy, ¿qué oye lento, hijo? Yo lo necesito. Ve. Lo necesito. Gracias por acompañarme a mi pieza. ¿Y eso qué fue? No sé. Ay, pero me dijo Carla. Ay. 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 ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Carla! ¡Carla! ¡Ven! ¡Ven! ¡Carla! ¡Vamos, mamá! ¡Ven! 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 ¿Qué está mirando mi niñito? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué está mirando? ¡Nada! ¡Nada! Nada, mamá. Nada, mamá. Nada, nada que te importe. Pero necesito silencio porque es muy importante para mí. Bueno, ya está bien. Ok. Entonces, oye, voy saliendo al supermercado. ¿Quieres ir conmigo para que tú elijas tu desodorante? Está lo mismo. Elíjelo. Bueno, ya. Ya, perfecto. Pero si llego con un olor que no te gusta, no alegas. ¿Me escuchaste? No alegas. Sí. Es que igual tenés razón de íbamos de justo. No te acompaño, ¿ok? Voy a buscar un polerón y... Ando a buscar tus lentes también, por favor. Carla, no lo necesito. Si veo bien... ¡No me pareces autochocador! ¡Ando a buscar tus lentes! ¡Ah! No lo necesito. Es cosa de acostumbrarse. Ok, Carla. A ver, no, espérate. Yo no... No sé, no he encontrado nada raro en el Bruno. ¿Por qué me lo decís? ¿En serio? No, es que lo noto que anda con una salida pero insólita. Ya, pero por favor, Carla. Cuando... Que el Bruno tenga salida insólita, eso no es raro. Sí, claro. Es que ahora es más insólito. O sea, es que... Me pidió que le comprara un desodorante. Me sacó el mus del baño y se encominó así para atrás. Y más encima anda chocando por todos lados porque no quiero usar el anteojo. A ver, espérate. ¿Qué? ¿No habrá parecido una chiquilla por ahí? ¿Una niñita? ¿Una niñita? Sí, pues. ¿Qué? ¿No te acordás cuando llegó esa vecina nueva al vecindario? ¿Te acordás yo, no? Yo lo primero que hice fue chantarme un pañuelo rojo de Axel Rose en el blue jean. ¿Te acordás, no? Y ese jopo. No te voy a olvidar de ese jopo. El maravilloso que tenía, frondoso. No. Nostalgia de ese jopo. Bueno, pero... Eso es lo que pasa cuando a uno le gusta una niñita, pues. Te das cuenta, ¿no? Eso es lo que está pasando. Che, pues si me acuerdo de la vecina esa. Ay, ¿tú crees que sea por una niñita? Que por eso anda tan raro, tan vanidoso. Ay, mi niño, que era un niño y ahora es grande. ¿Ya sabes qué? Anda caminando como la otra vez en la cocina, ¿te acuerdas? Que andaba caminando raro hace un tiempo. Así, el Power Bruno, ¿cómo le decías? Es como el Power Bruno. Oye, sí, puh. Eso es lo que le está pasando a mi chuñito. Así anda. Te juro. A ver, espérate un poquito. ¿Qué pasó? A ver, ¿te llama el tiro ya? Carla, Carla, ¿qué pasa? No, no, después te explico. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Se acuerdan de ella? La Macarena es la niñita a la que la Antonia le regaló un teléfono en el verano. ¿Se acuerdan? Es la hija de los dueños de un pet shop de por acá cerca. Y al parecer, también era la admiradora secreta de mi hermano. Eh... No, yo... Eh... Eh... ¿Estabas buscando esto? Para mi admiradora secreta de Bruno. ¿Esto es para ti? ¿Sí? Mamá, ya saliste. Carla, ¿estás con alguien? ¿Sabes qué? Se acabó. Se acabó. Anda a buscar tus lentes porque eres un peligro público, mi amor. ¿Qué peligro público, Carla? ¿De qué estás hablando? Carla, dime, mamá, como siempre, por favor, mi amor. ¿Qué es lo que está pasando? Tanto cambio de un día para el otro. Que el desodorante, que el... Mousse para peinarse para atrás. Que no usan los lentes, mi amor. Ay, mamá. Sin lentes, me veo mucho mejor. Da lo mismo como te ves mejor. Lo importante es que con lentes ves. No, mamá, ¿sabes qué? Tienes razón. Igual, dígate un rato. Fue a la cocina a comer algo y confundí una etapa de vida con un chocolate, po. Me lo comí. Casi muero. Bueno, ya, eso es otra cosa. Todas las razones. ¿Sabes qué, mamá? Sin lentes me da en la cabeza. Sí, pues, mi amor, ves que tengo la razón. ¿Sabes qué, mamá? Voy a buscar los lentes ahora mismo y me lleváis al oftalmundo, por favor. A robarme todos los lentes de contacto. De contacto, de contacto. Mi amor, vaya a buscar sus lentes y nos vamos al supermercado antes que nada, ¿ya? Sí, mamá. Vemos, Carla. La madre. Opa, vamos a probar. Nada, vamos a probar. No, 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 no. Lo que estamos en contacto. Sí, voy a buscar sus lentes y nos vamos a probar. No, no, no. Lo que estamos en contacto. Lo que estamos en contacto. No, no, no. Lo que estamos en contacto. Ya vamos a probar a la mesa. ¡Vamos! La de mis papás partió cuando él era un basquetbolista Y mi mamá un cerebrito en el colegio que se lucía como skater Yo con Teo nos habíamos demorado un siglo en decirnos lo que sentíamos Y ahora teníamos un cololeo a distancia Sin ni siquiera habernos dado un solo beso Y ahora mi hermano tenía una admiradora secreta con la que se mandaba cartas Estilo muy vieja escuela Aquí todos teníamos una historia de amor para contar Y eso era importante Pero lo que también era muy, muy, muy importante Es que podía molestar a mi hermano con que había cambiado para siempre Oye, ¿tú? ¿Voy a ver la película? Sí ¿Es romántica? No, es tirafilo, mirá uno más ¿Estáis seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿De verdad? Sí ¿La voy a ver? Sí Sí Porque entre carta y admiradora secreta Brunito, hermanito, está ahí acercando al Club del Amor Permisito ¿De verdad? Sí ¿Ok? Aprovechando En un live conectado Un historiado al lado Amigo aventura Se risa La vida me ha enamorado En un live conectado Un historiado al lado Amigo aventura Se risa La vida me ha enamorado De celeste se tiñó mi verano, todo tranquilo pero de la mano de ti Aprendí a vivir, toco llorar y reír Música, diseño, talla, acción, un baile Si quieres yo te escucho, paso, estamos cainas Tuyo amigo por siempre, nada que no pare Si quieres yo te apoyo, nada que falle